Mi nombre es José Luis Urbina Agustíos, soy ingeniero electrónico, dicto los cursos de la carrera de redes y tengo aproximadamente 18 años trabajando en Cibertec. He logrado estar en este grupo a nivel global de aquellos instructores que logran un top máximo en sus encuestas. Convoqué un reconocimiento a la calidad del dictado de sus cursos y la manera como uno lleva los cursos dentro de lo que es la línea de Cisco. Cibertec hoy por hoy es trainer de training y eso permite que más profesores puedan incorporarse y dictar los cursos del Cisco Networking. Me siento orgulloso de ser profesor de Cibertec porque siempre yo he visto un compromiso de una enseñanza con excelencia. Nuestros estudiantes para nosotros son muy importantes en ese sentido porque son familias que están apostando por uno y de alguna manera uno tiene que retribuir, estar a la altura. Es una responsabilidad también bastante grande. Cibertec.